Hola que tal amigos aquí con ustedes les saluda leandro yo soy leandro con el chatito blog aquí en houston texas ahorita andamos aquí por el área del sur de houston el área del sur ando en la calle que se llama long drive que me va a llevar a la telephone road este es un área más de gente latina gente hispana como pueden ver aquí están los negocios de mecánica talleres no es un área son ya es un área ya más viejita del área de houston por eso van a poder ver que los negocios los talleres se miran así miren como si tuviéramos en países del tercer mundo pero eso no significa que no estamos en houston amigos aquí estamos en houston texas yo les voy a demostrar a ustedes las partes bonitas de eeuu houston y la parte también que está un poco feita para que no decirlos hay que decir lo que es no lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro eso como pueden ver son partes feitas aquí del área de houston yo sé que me van a criticar mucho van a poner complain insultar y todo lo demás pero no importa usted es libre de hacer lo que se le da la gana y si usted no está pagando al chatito para hacer estos vídeos no tiene ningún derecho de insultar ni comentar bueno amigos aquí vamos grabando ahora ya estamos en el área de la telephone road esta es la telephone road hay un family dollar ahí pues aquí estamos en la luz y podemos ver la silla motors es un taller de no es un taller si es taller de mecánica y también para que venden carros usados ahí tiene la banderita de méxico de texas eeuu a la bandera del salvador para que tiene y guatemala buenos saludos para ustedes todos de guatemala el salvador y méxico ahí los tienen ahí en la bandera aquí en esta en este lo que donde venden carros usados amigos aquí en la telephone road miren ahí está la gente cambiando trabajando duro ahí están tratando de poner un sign es una compañía de sainz ahí también el carro y allá podemos ver que tenemos a la derecha un líder cíceres un métrico va y tim mobo pueden ver observar no se olviden suscribirse al canal amigos darle like al vídeo y ponerse un comentario para aquellos que no me conocen yo soy leandro con chatito blog otra vez diciéndoles aquí a mitad del vídeo para que se suscriban al canal y le den like amigo para que youtube lo comparte y lo mande por todo el mundo así usted va a seguir apoyando al chatito blog aquí en houston texas para que podamos traerles más vídeos aquí enseñándoles de esta gran ciudad aquí tenemos otro taller hay muchos talleres de llantas en de llantas usadas por este área parece tan water burger una domino's pizza a mi izquierda tenemos otros talleres de transmisiones que ya están rato allí podemos ver aquí a mi izquierda otros negocitos aquí de la paz auto ser también hay un lote vacío si en caso alguien está interesado en rentar ese lote mira alejandro cars and trucks bien ahí está el alejandro ahí está texaco también gasolinera texaco ahí que podemos ver esos son apartamentos donde vive la gente amigos ahí rentan para rentar usted viene aquí a houston puede rentar apartamentos más económico en el área de la telephone road garden vía también aquí podemos ver estamos pasando aquí la calle brace y podemos ver otros 6 foot marches ahora es algo no le han quitado la sign pero es para que venden carros usados lo que veo que aquí en la telephone road hay bastantes talleres de llantas bastantes talleres de carros usados y bastante en talleres de mecánica y car wash es bastante car wash es también y hay otros negocios pequeños también y como pueden ver pues no es lo máximo no son áreas ya más viejita el sur de houston es un área ya más antigua en la gran ciudad de houston texas acuérdese amigo que el suroeste se ha arruinado hace ya 30 años que la gente comenzó a moverse a di los blancos y todo y aquí es más área latina también este el sur este no es el suroeste este es el sur de houston donde que el aeropuerto hobby como pueden ver ahí está la señal y allá está el aeropuerto hobby para aquellos que querían ver del aeropuerto hobby allá está miren aquí podemos ver ahorita que el otro día vi un accidente de un trailer de esto miren que lleva a estas cosas en el frío de caso un gran accidente no sé si hubo no sé si fue fatal o muertos pero si estaba grave la cosa es un trailer 18 ruedas que acarrea autos miren ahí hay un lote donde tienen bastantes contenedores y allá está el aeropuerto señores miren allá está el hobby están los aviones no sé si lo alcanza a ver pero ya está más con los aviones del southwest y northwest líneas de aerolíneas aquí podemos ver que hay una caballero que ya tiene años aquí está valero tiene como 25 años que abrió porque yo estaba aquí miren ahí estaba yo en ese building 8300 telephone road ahí era fedex antes pero empezó como roadway package system que era rps ahí estuve yo como 10 años ahí en esa terminal tuve como 10 años así es amigos mis chatitos ahí estuve yo trabajando en esas bodegas cuando empezaba lo que es ahora ferex grown grandísimo como ha crecido ahí estuvimos ahora tienen terminales por todo lado allá va un trailer de ferex saludos a todos ustedes amigos que están dedicando su tiempito para ver mis vídeos este vídeo va a ser de ocho minutos y algo ya vamos a ir a punto de cortarlo y que dios me lo bendiga a todos no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo y compartirlo con sus familias y amistad bueno ahí podemos ver otro 18 de ruedas también que ya va cargado con sus autos que va llevando para la subasta miren aquí está el chatito amigos vamos a ver cómo es esta gorrita acá ando a esta gorrita aquí de las universidades de texas aquí estamos amigos en la chamba miren tuve unas chambas ahorita difíciles tuve que acarrear en cabinets mesa y ahorita vamos para acá una compañía que se llama steel supply vamos a ir a dejarles unos papelitos aquí saludándoles a ustedes no se olviden suscribirse al canal darle like al vídeo estamos en houston texas temperatura de 64 grados fahrenheit y hoy es martes no bien miércoles 29 de marzo ya amigos 20 23 ya se acaba el año 23 bueno ya se va a acabar el año mis chatitos ya a mí en el año el mes de marzo ya vamos para abrir la entrada en abril ya viene la primavera ya viene la semana santa no no se olviden suscribirse al canal darle like y compartirlo ahí se mira la caja de papel que tengo atrás miren a mi espalda ahí tengo otros trabajitos y andamos aquí en la chamba amigos ahorita trabajando duro hasta ahorita todo bien gracias a dios estamos ahorita aquí navegando en la telephone road todavía hacia el sur la calle es grandísima ya termina en la en perland texas y termina hasta allá más arriba llegando al centro de houston vamos aquí ahorita siempre en la telephone road vamos a ir acercando a aquí vamos a pasar el chat como pueden ver ahí miren pan shot money to loan si quieren prestar dinero usted deja algo a cambio y le dan dinero verdad empeñado lo que le llaman una tienda de empeño hay en el país latinoamericano una tienda de empeño que ya sabe que no es el mejor negocio que puede hacer en su vida pero cuando la la panza aprieta la necesita la necesidad aprieta pues no hay de otra verdad ellos pueden ser una salvavida para usted para sacarlo de apuro no y así es amigos aquí estamos miren ahí hay otro lote de carro aquí a la derecha ahí está otra valera vamos pasando ahora la almina ginoa road y vamos aquí a la par de un 18 ruedas cargando tubos gigantescos de hierro ahí hay un jack in the box ahí hay otra llantera como le hay bastante llanteras aquí en esta área de la telephone road va pasando otra llantera bueno el vídeo ya se me hizo de 11 minutos la michoacana la michoacana está muchos años aquí ya más de 30 años capital motors otro lote de carro que le dije amigo hay bastante lotes de carros usados bastante talleres bastante negocios pequeños que están saliendo adelante haciendo dinero al suave taquerías hay mucha comida rápida hay muchos talleres de llantas lotes de autos hay taller de mecánica vamos a pasar a pasar la field pues pasando el autos son y nosotros aquí vamos a ir llegando allá para demostrarle a ustedes donde yo vengo la steel supply esta compañía aquí donde venden acero para las personas que es de soldadura que trabajan en hierro en soldadura miren ahí está la entrada nomás y este es building lo acaban de terminar hace como varios meses lo hicieron completamente nuevecito y aquí vamos a ir a entregar amigos y que dios los bendiga a todos y aquí nos despedimos de ustedes del vídeo lástima que no tengo alguien que me ayude a grabar andar conmigo para que demostrarle a ustedes como trabajo y descargo esta carga amigos ya no sabe pues tranquilo como camilo bueno bueno ya me parqué voy a llevar en esa rampa que está ahí voy a llevar unas cajas de papel y voy a meterme adentro a entregarlo y aquí está parte de la compañía de steel supply esto lo hicieron temporal pero lo están usando siempre mientras estaban construyendo el building se despide de usted yo soy leandro conciatito blog no se olvide darle like y suscribirse al canal que dios los bendiga a todos y ala bye